El que no sabe si es la U Que es buriquito como tú Que yo sé más que tú Ay, buriquito como tú Y que no sabes ni la U Buriquito como tú Que yo sé más que tú Yo soy el cantante Yo soy el poeta Soy el más querido Soy el preferido de la juventud Con solo seis letras Acto mil canciones Y toros aplauden Con gran entusiasmo Mis inspiraciones Le canto a las chicas Canto al tablerero Canto a la portera Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con este acento Parezco extranjero Pero soy de Vigo Mi hijo llamará Peter Y mi nombre es Petro Y es la very, 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 very good show Y con este acento Hay buriquito como tú El que no sabe si es la U Hay buriquito como tú Yo sé más que tú Vamos para subir la cámara A mí me he cansado de grabar 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 A mí me 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 cansado de grabar